creando instituciones que respondan a las necesidades de los jóvenes de manera local y regional, como son FEMEJ y FECLA. Actualmente ocupa más de 10 cargos directivos en distintas instituciones de México y a nivel internacional, incluyendo miembro de la Mesa Directiva de Montesinaí y miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Julio Mundial. Adela tiene una licenciatura en Pedagogía, una maestría en Humanidades y actualmente estudia su segunda maestría en University for Peace, perteneciente a las Naciones Unidas, donde cursa estudios sobre la religión, la cultura y la paz. Fue galardonada con el premio Herzl 2021 que otorga el Consejo Sionista de México y le fue otorgado el mismo año un doctorado honoris causa por el Instituto Pineret de México. Como verán, es muy interesante, muy preparada, muy actual. Y hoy vamos a tener un panel en donde cada una hablará. Tendrá tres minutos en algunas cosas, cinco minutos en otras, somos… Y tendremos un debate, son tres preguntas y la que tenga…